Star Ocean First Departure R es la adaptación para Nintendo Switch del juego homónimo aparecido en su día para PlayStation Vita, el cual a su vez se trata de un remake del primer título de la saga aparecido para Super Nintendo. En él adoptaremos el papel de Roddick, que junto a sus amigos Dor y Millie defienden un pequeño pueblo de bandidos y monstruos. Una enfermedad desastrosa ha comenzado a extenderse por la tierra, convirtiendo a cualquier persona afectada en piedra. En el proceso de búsqueda a una cura, los tres acabarán protagonizando una intrincada aventura a través del tiempo y el espacio para obtener una vacuna con la que salvar el planeta, sin mencionar a sus amigos y familiares. Es una historia simple que tiene algunos giros y vueltas en el camino, pero lo que la hace realmente agradable es el vasto elenco de personajes protagonistas. No tiene la extensión de otros clásicos como Valkyrie Profile, pero cada protagonista cuenta con sus propias ventajas y mecánicas No estamos ante un juego de rol particularmente largo, con una duración aproximada de unas 25 horas. A nivel de mecánicas, First Departure es lo que esperamos de un juego de rol japonés clásico. Exploraremos un entorno 3D usando personajes bidimensionales enfrentándonos a encuentros aleatorios que se desarrollan mediante un sistema que recuerda mucho a la saga Tales of. En él manejaremos a nuestro personaje en tiempo real para atacar, pero deteniendo la acción en cualquier momento para cambiar de héroe o usar objetos o hechizos. Quizás hubiera sido interesante una opción para desactivarlos, aunque sí que se ha incluido la capacidad de correr el doble de rápido, lo que hace que moverse sea mucho más llevadero. Destacar también la posibilidad de obtener y mejorar habilidades, las cuales brindan muchas oportunidades para que nuestro personaje progrese, de manera que podamos adaptar nuestro estilo de juego a lo que prefiramos en cada momento. Rasgo especialmente importante a la hora de desafiar algunos jefes finales. Star Ocean First Departure Air mantiene intacto el aspecto gráfico de la versión para PSP, pero realizando un trabajo extraordinario a la hora de llevarlos a la alta resolución. Se han incluido nuevas ilustraciones para los retratos de los personajes que vemos en los menús o durante las conversaciones, aunque también podemos optar por mantener los originales. Gracias a Dios, los desarrolladores no han caído en la tentación de usar filtros que resten en canto a los diseños originales. A nivel sonoro, la música contiene algunas melodías magníficas, mientras que las voces las podremos disfrutar en inglés, en japonés del remake de PSP y un tercer doblaje propio de esta versión. Como con los retratos, podemos alternar entre ellos en cualquier momento. En definitiva, estamos ante el mejor juego de Star Ocean en mucho tiempo, lo cual no es mucho decir teniendo en cuenta los resultados discretos de las últimas entregas. Cuenta con un elenco de personajes que se convierten en la mejor excusa para jugarlo hasta el final, a pesar de que a veces puede parecer anticuado debido a su estructura narrativa y largos diálogos propios de otros tiempos. Su estilo artístico y banda sonora también rayan a buen nivel, por lo que estamos ante la mejor excusa para conocer una saga injustamente olvidada por muchos. Tan solo nos queda cruzar los dedos para que Square Enix se decida a realizar una adaptación de Star Ocean Second Evolution, siguiente entrega de la saga, también aparecida para PSP, que mejora de forma considerable lo visto en esta primera parte. Y recuerda que si quieres estar puntualmente informado de todas las novedades para tu Nintendo Switch, suscríbete y dale a la campanita. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like y esperamos tus opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.